En el centro de Sonopsis hemos realizado aproximadamente 450 castraciones durante todo el año. Estas han sido con fondos netamente genuinos del municipio. Sabemos que este número no es del todo significativo para reducir con la población canina y felina que hay en Puerto Rico, pero creemos que es un número que aporta. Obviamente está la decisión política de nuestro intendente de ir aumentando a medida que se puede estos números. Por eso también es un balance positivo en cuanto a las castraciones. En cuanto a la vacunación antirrábica, hemos realizado más de 3.500 vacunas a lo largo de todo Puerto Rico. Si bien en octubre hemos quedado sin dosis, ahora a fin de año vamos a recibir de vuelta, por lo que vamos a encarar mucho más fuerte esta campaña porque sabemos que hay barrios y lugares que han quedado sin estas dosis. La vamos a realizar toda la semana. También hemos realizado más de 100 test de lesmaniasis, en donde ahí nos arrojó una cifra alarmante en que tenemos un 15% de lesmaniasis presente en Puerto Rico, por lo que también estamos trabajando en eso. Y bueno, todas las atenciones que se dieron en el lugar. También se consiguió con un apoyo muy grande del Consejo de Liberantes la aprobación de la ordenanza de pirotecnia cero, que esto favorece mucho a los que somos amantes de los animales y no solo a eso también, sino a las personas que sufren de otra patología. También se consiguió un formulario de denuncias para los maltratadores y los maltratadores animales, en conjunto con el Juzgado de Instrucciones y la Fiscalía. Y otros proyectos más que también están en vigencia, así que estamos contentos. Fue un año atípico por todo lo que pasó entre medio, pero creemos que por ser el primer año fue un año positivo. Obviamente tenemos muchas cosas que mejorar y que arreglar, así que pedimos también y agradecemos la paciencia de la comunidad. ¿Cómo va a estar funcionando en los meses de enero y febrero? En los meses de enero y febrero va a funcionar normalmente, de lunes a jueves, que está la veterinaria, de 7 a 12 horas.